Nito, ¿a vos te gusta el fútbol español? Por supuesto, Neto. ¿Y a quién no le va a gustar el fútbol español, pues? En eso tenés razón. Y es que solo hay ver esos enormes estadios. El Nou Camp, el Wanda o el Santiago Bernabéu. En eso tenés razón. Pero hablando de todo eso, ¿vos sabes en qué se parece el equipo del pueblo al FC Barcelona? No tengo ni idea en qué se parecen. Ah, pues que el Barcelona tiene su Camp Nou. ¿Y el equipo del pueblo? Ese Nou tiene Camp Nou. No, mirad que en el potrero jugamos.